La evolución humana ha traído consigo apertura de mente. Cada día las personas salen de sus burbujas y se atreven a mostrarse como siempre lo quisieron. Los temas de igualdad de género, entre otros, se avivan cada vez más, al igual que el respeto por la diferencia sexual. Hay quienes se han atrevido dentro de esas diferencias a resaltar y demostrar su personalidad al mundo. Es por eso que hoy hablaremos con Drag Queens. Hola a todos, mi nombre es Cuartas. Soy una drag queen de el municipio de Raba, Antioquia, pero vivo en la ciudad de Bogotá. Aquí estamos con Victoria. ¡Hola! ¿Cómo estás, Paulé? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? Mi nombre es Victoria Monotor. Soy de la provincia de Buenos Aires. Soy tucumana y soy artista drag queen, vectorista, mi amor. Estoy muy feliz de estar en esta ocasión. Compárteme con vos, Paulé. Hola a todos, mi nombre es Monique Hart. Hace una televisión fabulosa llamada RuPaul's Drag Race. Estuve en la temporada 10. Y luego volví para RuPaul's Drag Race All Stars, la temporada 4. Estuve en la top 2 y luego volví para la top 3. Así que no. Pero sí. ¿Qué es un drag queen? Sí, pues primero de pronto definir para las personas que no saben mucho, ¿qué es un drag queen? Un drag queen es una persona que en este caso, pues en el caso mío, pues somos drag queens de reinas. Nos vestimos como mujer y hacemos esto de una manera más exagerada, de una manera más como divertida, colorida. Me encanta el brillo. Todo este tema allí lo ha incluido. Entonces, simplemente nos transformamos en este caso de mujeres y salimos a darla toda, a hacer show, a pasarla bien, a entretener, a ser felices, a ser libres. Es truly a self-expression. Anyone can do it. You don't have to be queer or gay to dress in drag. It is truly like, I am going to wear this exaggerated costume or non-exaggerated costume. I'm going to do my makeup like this, my hair like this, because for the full conceptual look, I want to present this, and that is drag. How do you consider yourself as an artist, as a drag, as a performer? I consider myself an artist. I never really wanted to get into drag. Drag was kind of thrown in my lap, and because I kind of needed extra money to kind of get me to do what I wanted to do, which was to be a hairstylist. So, I've always been theatrical. I've done stage plays and whatnot, growing up. Music has always been a big part of my life. So, drag, for me, was just like the culmination of everything. Yo me considero una multifacética. Soy performer. A todo esto, yo, aparte de ser artista drag queen, cotidianamente soy transgénero, soy una chica trans. Rompí con el estereotipo porque, por lo general, drag queen es la exacta síndrome al máximo, y por lo general son actores transformistas, son hombres de día, y de noche se ponen todo el filmaje. Porque, a mí, mola todo, me termina de comprensión y decir que deje ser completamente mujer con un tío con voz carísima. Pues te ves mejor que yo, incluso. ¿Te importa un poco el tema de los pronombres que te digan él o ella, o realmente no te importa? Bueno, te cuento que realmente no me importa porque soy una persona que me considero una persona no binaria o de género fluido. Entonces, porque qué rico no tener género, qué pico queer por todo eso. Delicioso, entonces no tengo ningún problema con eso. Me llamen él o ella, no tengo ningún problema. Si eres mi amigo, entonces sabes mi nombre, y me preferiría llamar mi nombre. Pero si te dices, oh, ella está ahí, no estoy ofendido. O si te dices, oh, él está ahí, no estoy ofendido. Es, sé quién soy y no voy a decir, oh, Dios mío, me llamaste, te equivocas. Yo, no. Estoy un poco más de género, para mí. No quiero decir que no, pero para mí, no. Ya sé, entonces. Víctor, cuéntame un poco sobre este viaje que has tenido dentro del drag queen. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo te diste cuenta que todo esto te llamaba la atención? Mira, yo tengo actualmente 25 años y esto más o menos arrancó cuando tenía 17 años, hace bastante. Y en su principio fue de donde yo soy, no te permitían en ningún lado. Te permitían poder ingresar a los boliches o a lugares teniendo hijos menor de edad. Yo solo tenía 17 años y era, necesito salir, quiero estar en la noche, quiero que la gente me conozca. La única forma de poder yo acceder era de esta manera estar como montada, dragueada. Siempre me llamó la atención todo esto de las drags, del arte. Tenía amigos que veía por redes, por YouTube. Estoy hablando de hace millones de años atrás en el cual, no sé, maquillarte o hacer ropa o hacer cosas era mucho más complicado que como es ahora, ¿no? Ahora tenés la facilidad de no conseguirlo, no sabes hacer algo, entras a YouTube y ponés cómo hacer un veñado, cómo hacer esto y tenés todo. Yo vivo de la misma escuela donde te maquillabas con ladrillo, rayabas el ladrillo y te armabas un jugón. O sea, desde ese entonces. En ese momento era algo que me encantaba, me llamaba mucho la atención. Tenía miedo, obvio, después de hacerlo, pero dije, voy a intentarlo. Hubo un par de amigos en ese momento que estuvieron conmigo y me dijeron, yo los miraba, imagínate, yo iba a la casa y iba temprano, antes de que ellos salgan a bailar y yo estaba así, sentadita así, mirándolo, mirándolo cómo se maquillaba todo y era, wow, yo también quiero todo eso, quiero el brillo, quiero el labio, todo en mi cuerpo. Bueno, realmente te voy a contar que la primera vez que me monté fue en el año 2013 y fue algo maravilloso, fue increíble, lo disfruté mucho. Y pues realmente lo hacía muy buen perfil, pero hace aproximadamente dos años, ya me encanta todo este tema, ya salimos de fiestas, así montadas, maravillosas, a darla toda, como siempre. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es todo el proyecto? El proyecto, ya tiene 10 años, ya 10 años, ya comencé en 2011, y comencé a cobrar mi propio programa, Most people do drag for shits and giggles, for the ha-ha, just for Halloween. And to do it the first time and get paid really was significant. And then from that experience, that one show that led me to hosting charity bingos in Kansas City, that the pay was a lot more. I had a lot more on the mic time, and I really got to hone my skill as a comedian, as a MC, as a entertainer. ¿Qué dijo tu familia de esto? ¿Cómo se sintió la gente a tu alrededor? Realmente te cuento que en el tema de mi familia, por parte de, bueno, más que todo, mi mamá ha sido un tema complejo. Ella poco a poco, pues, se ha ido adaptando, pero mi papá sí realmente lo disfruta. Él realmente a veces me dice, wow, está increíble, me gusta todo esto, entonces él lo disfruta también. Entonces me encanta que al menos él lo disfrute. Y pues poco a poco también. Mi mamá le ha tenido paciencia porque también entiendo que es un proceso que no todo el mundo tiene que aceptar de un día para otro, pero pues que también entienda qué es lo que hacemos y que solamente venimos como a divertirnos. Y ya, maravilloso. ¿Cómo nace Victoria? Mira, Victoria arrancó, yo en su momento era Molotov públicamente, era Molotov Track. Y Victoria arrancó hace tres años atrás. Yo estaba en un proceso de transición que estaba, que no sabía qué quería, si quería esto, lo otro. Y estuve en un camino bastante largo para poder hacer mi documento. Yo tengo mi documento de identidad que dice que soy mujer. Y tardó mucho, tardó mucho, tardaba, tardaba en hacerlo. Y cuando llegó el momento de hacerlo, cuando llegué, la chica me dice, bueno, ¿qué nombre te ponemos? Y yo le dije, poneme Victoria, ya está. Porque era una Victoria poder llegar y haberlo hecho después de haber transmitido mucho tiempo y mucho papelerío, imagínate que aquí en Argentina, a veces es un poco más complicado, más yo que soy del interior, no soy acá del capital de Buenos Aires, soy de Tucumán, soy un colorito muy chico. Entonces, esto era como mucho más complicado el hecho de poder hacer todo el papelerío para poder hacer el cambio de género, ¿no? Y Molotov arrancó por la bomba. ¿La bomba Molotov? Sí, sí, sí. Bueno, el nombre arrancó por ahí porque no sabía lo que ponerme, tenía que presentarme yo para una competencia. Y dije, bueno, a ver, ¿qué nombre me pongo? Entonces, había como varias opciones, una de esas fue Molotov. Y yo dije, me encanta. Ponemos Molotov porque soy como una bomba explosiva, mi amor. Que te lo pidas. Y por eso me puse Molotov. Simplemente por eso, por la bomba. Soy una bomba sensual. Sin duda, sí lo eres. O sea, eres muy sensual. Me encanta tu look, me encanta todo lo que haces. I debuted, like for real, for real, I debuted Monique, I would say, October 14, 2011. That wasn't her name back then. It was Cuttavich was my name back then. And a couple of my drag sisters were like, I don't really like that name for you. So we went through a bunch. And they were like, Monique. And I was just like, boom, let's do it. So we did it for a week. And within the week of me trying that name out, I got a booking. And so we just kept Monique. Gabriel, ¿qué te veo tan preciosa, en verdad? ¿Cuánto duras maquillándote, vistiéndote? ¿Dónde haces? Mi amor, mira, o sea, todo depende. Porque mira que, por ejemplo, hoy duramos aproximadamente como tres horas maquillándonos. Ok. Solamente, a veces puede ser más, a veces sí es algo más trágico, puede ser un poquito menos, pero pues realmente todo depende. Sí, mínimo son tres, cuatro horas haciendo todo esto, amor. Bueno, para ver, no es increíble. Maquillándome, depende del momento y depende del día. Si me decís, mirá, salimos en 30, tenés que estar en 20, estoy maquillada. Pero si no, si lo tengo que hacer con lento, o sea, hacer para que quede prolijo, para que quede todo bien, 40 minutos, una hora, estoy toda maquillada. Y hasta te digo que en 15, 10 minutos más ya estoy cambiada y toda luciada. Pero no tardo tanto, pero también es por la costumbre, viste, hacerlo diariamente, hacerlo tanto tiempo, es como ya, bueno, listo. Ya me conozco la cara, conozco qué es lo que me queda bien, qué es lo que me queda mal, cómo hacerlo. Entonces es mucho más fácil, pero en su momento sí, tardaba un montón, una piñecía cada vez, hasta tener una cara. En los vestuarios, este exactamente es un amigo con un regalo de España, pero yo soy vectorista y me hago absolutamente todo. Todos los cuadros, las cosas, todo. Yo hago por cetería, vestidos, mallas, lo que se te ocurre. Vos venís y me decís, mirá, Victoria, tengo en mente esto y yo lo hago en realidad. Te voy a mostrar, mirá, tenemos por acá mi marca de ropa que la pueden buscar como Victoria Monotoke Indumentaria que tenemos todo este tipo de ropa súper chic, carísimo. Mirá, por acá lo que tengo es todo lo que es corsetería, que hay cosas súper divinas, mi amor, para cuando vengas a Argentina así hacemos fotitos y todo. Te voy a subir por acá, mirá. Por acá tenemos todo lo que son accesorios, mi amor, que te lo pido, que tenemos para elegir mil cosas. Y acá es la parte más grande, es mi closet personal y privado. Acá tengo todos los looks que he usado en todas las presentaciones. Tengo absolutamente todo colgado acá. Tengo esto que utilicé para una marcha del orgullo que me encanta, me parece alucinante. Todo lo que tengo por acá, mirá, también tengo accesorios, todo lo que son mallas, cintos. Así que, Paulette, ya sabes, estás más que bienvenida acá, mi amor, al palacio de Victoria Monotoke. Y todos ustedes que están viendo, también son más que bienvenidas. que están acá por Argentina, que te lo pido. So, truthfully, depends on like what you're creating with your makeup and with your face. If you're doing some crazy three-dimensional optical illusion, that might take six hours, you know, because you're trying to trick the eye when someone looks at it. But if you're doing traditional beauty makeup, that can take anywhere from 15 to 30. ¿Tienes coches como drag? ¿Quieres participar? No sé, así como en RuPaul, o algún programa, ¿qué sueños tienes? Quiero que sepas que ¿qué drag whip no quiere participar en RuPaul's Drag Race? Creo que es complicado. Siento que todo el mundo es como un sueño. O sea, realmente que claramente es una competencia muy fuerte y que todo el mundo dice, no, si yo voy para las competencias porque voy a ganar. Pero que uno también entiende el nivel que hay en RuPaul's Drag Race. Entonces, solamente llegar a allá para una drag queen siento que es un sueño hecho realidad. tú eres uno de mis favoritos, tengo que decir. Ahora que has hablado sobre RuPaul, vamos a hablar sobre él. ¿Cómo fue? ¿Cómo es lo que fue? ¿Cómo fue que te salió por esto? Sí, fue una oportunidad increíble. Fue tan increíble. I was in the middle of America and Missouri, Kansas City, you know, not really doing anything major. I kind of wanted to quit drag and then I got the phone call to go and it was just so life-changing and then you're there and you're like, am I really here? Like, is this real? And then people start going home and the challenges and it was truly amazing. Season 10, I really got en los confesionales. Realmente, 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 own them. Y luego, Season 4 de All Stars, yo realmente tenía el dinero para elevar mi drag, para mostrar la perspectiva en la que me quería dar. Es increíble. Es probablemente una de las cosas que he competido en, por supuesto, pero es también lo más fun, lo más glorioso, y es genial. Es genial. ¿Sería estar dentro del programa o cuál es tu sueño dentro de este mundo drag? Sí, me encantaría, me encantaría estar en RuPaul, es mi sueño máximo, así que por favor, van a Ru, please, RuPaul, Argentina, te lo olvido. Lo único complicado para nosotros, o para mí, más que nada, que soy de Argentina, es que vos para poder ingresar al casting tenés que pasar una serie de pasos. Las primeras partes son muy simples, pero después, cuando ya empezás a llegar avanzado, yo hice el casting más o menos de la tercera o cuarta etapa, y ya cuando vas a estas etapas te empiezan a pedir que es obligatorio que vos tengas un pasaporte o que tengas nacionalidad estadounidense o europea. no puedo, yo siendo argentina, no me permitían estar en el programa, o sea, así que ya ahí es, como que te empieza, el programa te va, te va haciendo pas, pasos, estos pasos, etapas donde vos vas haciendo, llega un momento que te empieza, empiezan a, hay mucha gente, que sea, no sé, como que empiezan a descartar gente con este tipo de cosas. Hablando de eso, ¿qué es lo mejor que te, lo que más te gusta de este mundo? Siento que vivir la fantasía, o sea, uno realmente cuando no tiene todo esto encima, pues uno es una persona muy, digámoslo así, normal, trabajadora, o sea, realmente como enfocada en sus cosas, en su vida, pero cuando uno tiene todo esto encima uno se convierte y es un empoderamiento increíble, porque también es una manera de empoderar a todas las mujeres desde la parte masculina, entonces uno lo disfruta, uno realmente se empodera, y uno es, querida, yo soy la más, yo soy la más diva, la más increíble, y que se tenga todo el mundo. Mi cosa favorita, llegar a lugares que nunca me hubiese imaginado que hubiese llegado, creo que ahora en la actualidad el mundo drag, es como que explotó, es una explosión de color, que a la gente le está gustando, es una diversidad, y se está haciendo más famoso y más natural, se naturalizó mucho, porque antes, lo que a mí me pasaba es que cuando salía toda montada la gente o los benditos era como que se quedaban mirando, entonces eso, la madre pasaba, no sé, yo por ejemplo que trabajé siempre de día, hice cosas de día, como teatro, trabajé hice temporadas en varios lugares, como que era un poco fuerte en ese momento, y ahora en la actualidad se rompió esa barrera, y para mí lo más fuerte que me ha pasado fue, no sé, inaugurar teatros en la calle, haciendo convocatorias para que la gente te entre a ver, y nenitas chiquititas o nenitos chiquititos que se me acerquen y me abracen como pensando que soy la princesita Sofía, no sé, que soy la princesita de los cuentos, eso es lo más hermoso que me ha pasado, y obviamente llegar al lugar y conocer gente que jamás me hubiese imaginado, yo acá en la Argentina toda la posibilidad de trabajar con un goriche en el cual, en su momento, porque fue súper viral esto de las drag queens y turnpoles, empezaron a traer a todas las drag queens, y conocí a miles de ellas, y conocí gente increíble, pero eso fue lo más fuerte y loco que me pasó, que digo, me encanta. Y has sentido que, ahorita que me decías que ya el mundo es más abierto y eso como que ha cambiado de un tiempo para acá la perspectiva de los drags, porque sí siento que, de pronto, programas como RuPaul o estos realities han hecho una visualización de este tema mucho más abierta. ¿Te sentiste? Amor demasiado, o sea, ya literal, siento que estos programas se han adueñado de todo, o sea, literal, tanto de la televisión como de las redes sociales, como de los canales de reproducción, como YouTube, como Netflix, entonces, siento que sí, ya realmente la gente ha cambiado una perspectiva, no digo que todos, y que todavía esto sigue en una lucha, realmente, porque todo el mundo lo entienda, pero, a diferencia de cómo era hace unos años atrás, hoy en día ya es mucho más tranquilo y mucho más normal. Todavía hay personas que realmente no lo soportan, pero, de que la mayoría de personas, es que realmente uno se arregla y uno se va para la fiesta, mi amor. Realmente sale para la fiesta, y si uno sale para la fiesta, todo el mundo está fascinado que uno llegue así, montada maravillosa, entonces, todo el mundo lo disfruta. ¿La perspectiva de drags ha cambiado? Desde RuPaul, más personas se conocen de esto, ¿crees que la perspectiva ha cambiado? Sí, muchas perspectivas han cambiado. La fiesta se ha cambiado para la fiesta para la fiesta y la gente se ha cambiado y cómo se ha cambiado y cómo se ha cambiado. En muchas veces ha cambiado, pero, yo diría con la fiesta con la fiesta, para la fiesta, para las personas con mentesas no pueden ver la diferencia entre un niño en el vestido un individuo y un drag. Para ellos, es decir, que tú quieres ser una chica, y eso no es fácil. Entonces, creo que, en algunas maneras está cambiando, está ayudando, está progresando en muchas, muchas maneras, pero en algunas maneras todavía hay un trabajo que necesitamos hacer. Me encanta. ¿Tú dices de esto del drag o haces algo aparte? Yo, aparte del drag, estoy estudiando organizaciones de eventos, soy directora de eventos en una ONG que se llama Impulse, acá en Buenos Aires, es Impulse Buenos Aires, sino, en toda Latinoamérica estamos como Impulse Group, estamos en todo el resto del mundo, lo que hacemos son concientización y prevención contra el virus de VIH, así que soy activista, yo tengo VIH hace prácticamente dos años, y desde ese entonces me decidí que voy a hacer la activista, voy a hacer romper con el estigma del VIH, que la gente no tenga estigma de saber su estigma, de saber cuál es su estatus, estoy decidida a romper con eso, siento que es algo que es súper importante saberlo, porque de esa manera podemos cuidar y cuidar al otro, es más que nada eso, porque si vos sabés que lo tenés, sabés que con una pastilla podés tomar y estás, del resto de tu vida podés vivir una vida normal, sin tener problemas ni computaciones, y sin perjudicar al otro, al prójimo, porque a veces, no sé, cada vez que lo tenés, y te vas, te encontrás con una persona y, no sé, no se cuidan, no usan de protección y no te diste cuenta y te estás computando y llevando el virus a mucha más gente. Entonces, desde ese entonces dije que iba a ser un activista y iba a hacer que todo sea más normal. Y ayudar, ayudar mucho a gente que a veces tiene miedo o que no sabe o que no sabe cómo acudir o a dónde ir, ayudarlos a que sepan su estatus y que hagan una meditación y tengan un control de su enfermedad. Bueno, hablando de todo este mundo desde que entraste, ¿has tenido experiencias negativas dentro de él, como rechazos, discriminaciones, cosas así? Pues, realmente, en la fiesta o en la calle, no, porque siento que todo el mundo lo disfruta, todo el mundo, pues, actualmente, pues, ya somos muy abiertos a todo este tema y actualmente, en la fiesta, gracias a Dios, no lo he vivido. Pero, en redes sociales, sí, los comentarios llegan como, pues, realmente todo. Sí. Realmente, pues, uno, yo lo que hago es enviarles amor, es amor, es tu pensamiento, espero que lo cambies pronto porque no le estoy haciendo daño a nadie, ¿eh? Entonces, es como, maravilloso, simplemente disfrútalo, simplemente ríete de él, simplemente ser feliz, que rico que todo el mundo sea feliz. ¿Qué actitudes crees que debe tener un drag? Pues, no sé, siempre, siempre he sentido que, pues, cada drag desarrolla una personalidad muy diferente, pero que lo más importante es que se lo disfruten, que vivan su mundo porque es también que ese mundo compagine con todo el público, para que te traigas todo ese público a tu mundo. Entonces, al traértelo a tu mundo, ya todo el mundo también lo va a disfrutar y va a ser maravilloso. Lo primero que necesitas tener es autoestima y ganas. Es lo único que necesitas. Ser auténtica, armar tu propio personaje, armar de a poco. Está bueno que saques como referencias tras RuPaul o de otro tipo de lugares, pero lo importante y lo que te va a marcar y lo que te va a hacer única es tu autoestima. Que vos tengas una autoestima, que hagan tu estilo, que hagan tu manera y tu drag. Que te disfrutes, pero es como, lo que te hace distinta es que tener esa chispa única, que digan, ah, mirá ella, mirá, me encanta lo que tiene esa explosiva o mirá ella como baila, pero tiene un algo, ¿entendés? Como que la gente siempre tiene que tener algo que te haga distinta, que te haga resaltar del resto. ¿Y qué tips le darías a alguien que está empezando hasta ahora en el mundo o tal vez está dando cuenta que algo así le llama la atención? Pues es que, amor, realmente, el mayor consejo que uno le puede dar a una persona es que realmente se lo disfrute. Yo sé que es muy repetitivo esta palabra, pero que realmente vivir esa fantasía y que de verdad es estar centrado y no porque todo el mundo te está diciendo, no, es que eso está mal hecho, no, es que no me gusta. No, desde que a ti te guste y desde que lo quieras hacer, bien y desde que lo perfecciones y desde que lo estudias y no le hagas daño a nadie y aprendas a respetar a todo el mundo y aprendas a entrar como en todo este mundo va a ser maravilloso. Entonces, simplemente que se lo disfruten, amor, que realmente... yo diría que creo que la persona que quieras que quieras que quieras es esto a loud, boisterous persona, es que es un muy maravilloso y maravilloso y maravilloso es una sultry, seductive persona o es o 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 dices como el personaje entonces, pienso de lo resto de lo que es el cabello lo que es el cabello lo que es el cabello es el cabello lo que es el cabello o si es sultry seductiva si es el cabello y pues practicamos 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 punto número uno lo vuelvo a repetir que sean auténticas que busque su propio personaje está bueno que estan en la experiencia de varios lugares pero siempre tienen que de todas las referencias, crear su propio estilo, crear su propio personaje como el punto número dos que se diviertan que disfruten, que jueguen que se conozcan el cuerpo, la cara que está bueno mirarse al espejo, estar enfrente al espejo y ver lo que sos y saber que podés proyectar para adelante miles de cosas magníficas lo que quieras, achicarte el cuerpo agrandarte, y es cuestión solamente de divertirse, disfrutar nada, no sé, de otra cosa que sean únicas, yo creo que siempre el mensaje es ese, que la otra persona que me ve o que está viendo que siempre nos tenga como referentes o que nos siga o que vea las cosas que hacemos para poder crear y armar su propio estilo armar su propio personaje, porque eso es lo que se trata de ser únicas, que cada una tenga su estilo, porque imagínate que en este momento somos miles hay miles de personas que hacen drag muchos chicos que antes de su momento no sé, salen tipo queers salen todos callados, que me encanta amo que sea tan diverso todo que antes era nada, era súper difícil hacerlo porque lo hacías y era como todo el mundo te escuchaba o te miraba o veía lo que te ponías como que ahora es súper diverso hay que tienes que aprovechar eso tienes que aprovechar que la sociedad abrió su mente y está abierta para que nosotros mi amor salgamos a la luz y seamos únicos digamos, cuáles crees que son esos errores en la forma de pensar de las personas frente a los drags digamos, como no sé, hay gente que piensa que solo exclusivamente los hombres pueden hacer drag que piensas que hay errores así no, yo siento que el drag en sí lo pueden hacer cualquiera ya sea una chica cis una chica les un chico chicas trans es como, es algo es arte no es que hay algo en el cual digas no, mirá vos sos así no lo podés hacer una persona étero también lo puede hacer un chico cis lo puede hacer fácilmente que hay muchos que lo hacen es cuestión de que la gente se divierta se relaje que disfrute yo creo que el drag es arte es para disfrutarlo para que el espectador quede anonadado de lo que creamos lo que es lo que buscamos yo personalmente lo que siempre busco que cuando me vean no puedan creerlo que están viendo que digan no entiendo qué es lo que estoy viendo es como ¿qué es? una modena no, mi amor soy una barria y no estoy gigante ok, sí como que consideren que las drags por ejemplo solo somos personas biológicamente hombres no, realmente las drag queens lo podemos hacer cualquier persona eso pues sin importarte ni género ni condición sexual entonces realmente cualquier persona lo puede hacer porque todo el mundo eso es cierto todo el mundo considera que las drag queens solamente somos hombres y no realmente hay personas trans que hacen drag hombres que hombres transgéneros que hacen drag mujeres mujeres que hacen drag como mujeres biológicas o mujeres cisgénero que hacen drag entonces pues siento que realmente eso sí es como lo que todo el mundo considero yo que está mal y luego I would say another misconception is that they think that drag queens are what is the word I want to use they feel that we are like we don't really hold much value or purpose or we contribute because our where we entertain is at the bar which is a local level and so people don't really respect the work and the time that it goes into someone's craft so they will look at someone who's an actor in a Broadway show and go oh they're doing something and then look at the drag queen and go oh thank you you know and that's really unfortunate and people need to change that as well so yes ¿Qué te ha pasado que tú recuerdes una experiencia de pronto fea? y mira yo creo que está re bueno porque ahora todos los centenials ya vienen con otra ideología mental vienen con otra escuela vienen chacón de la casa ya vienen enseñados y conociendo otro tipo de cosas que a mí no se conocían que estaban ocultas que estaban invisibilizadas de la sociedad y lo más fuerte que me ha pasado o feo la verdad que no no tengo en mi memoria cosas feas porque las cosas feas las cosas que no me gustan trato de borrarlas y no cargarme esa energía negativa pero feo feo que me acuerde no haberme peleado tal vez con alguien en la calle pero más que eso no imagínate que para mí todo es risa todo descontrol no hay que decirme o no hay que decirme o no hay que pensar el resto es como pensar lo que piensas creer lo que quieras yo soy como soy soy feliz y contento de lo que soy y si al resto no les gusta y vienes para otro lado entonces así mi amor no hay que decirme no hay que decirme no hay que decirme que no hay que decirme que no hay que decirme que decirme que te enviarán y que tenen ahora te vas a ir en la conversación salga no hay que decirme cuero como cual dices como esto es lo que no me gusta el drag o me cuesta o no es tan chévere oh my god la parte más aburredora del drag es desmontarse es mi parte menos favorita de lo contrario lo disfruto todo aprendido tu lección más grande dentro de este mundo en tu vida y mi lección más grande de vida es ser y dejar ser yo creo que es importante ser una misma ser persona divertirse y dejar que la otra persona al lado se divierta sea uno mismo si tiene ganas de ponerse no sé un pájaro en la cabeza que se ponga un pájaro en la cabeza no te tiene que importar vos tenés que ser vos misma creer en vos creer en tus gustos en lo que vos querés ser y dejar ser a la otra persona creo que es lo más importante dicho mensaje que me encantaría llevarle al mundo al resto que no se fijen tanto en el otro sino que se fijen en uno mismo agarren un espejo mírense adentro y fíjense lo que están viendo antes de criticar o de juzgar al resto creo que es un mensaje hermoso para llevarlo y para que lo tengan en cuenta total que dices de gozarte que has aprendido del mundo de drag cuál es la enseñanza más grande que te ha dejado creo que entender a todo el mundo desde su mundo o sea realmente considero que cuando uno ve el mundo de las personas lo entiende y les comparte mucho amor entonces el drag considero que lo ayuda mucho a eso a uno al conocer cada mundo de cada persona para repartirles todo el amor del universo las gracias en verdad por tomarte este tiempo por ponerte así de preciosa para este momento así que te agradezco muchísimo 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 en verdad gracias a vos mi amor gracias gigante gigante y hasta la próxima mi amor bueno amor entonces eso pues los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales entonces aparezco como cuartas con k y con z y pues amores vivan la vida y compartan todo el amor del universo las drag queens han implementado un nuevo género una nueva forma de vida y un estilo que cada vez toma más fuerza esto para que aprendamos que las diferencias solo nos hacen más fuertes y que por más que tengamos diferencias sexuales de género o de pensamiento todos somos humanos merecemos respeto y ser infinitamente felices